Y ya para terminar nuestro programa de televisión de hoy de negocios, les tengo tres invitaciones. La primera tiene que ver con que visiten nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar diariamente las entrevistas de este programa, videos interesantes del mundo de los negocios, los conceptos que hemos compartido con nuestros diferentes invitados, para que ustedes los puedan ver, pero además compartirlos con otras personas que también les gusten los temas empresariales, que les guste aprender y divertirse con este tipo de temáticas. La segunda invitación tiene que ver con esta revista, se llama La Revista Gerente. Es una revista con temas muy interesantes del mundo empresarial, del mundo de los negocios. Y para quienes les gusta la tecnología, también existe la revista IT Manager de la misma casa editorial, que también es muy recomendada, con artículos muy bien escritos y a profundidad. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal.